Buenos días, bienvenidos a la agrupación socialista del Estado y a esta presentación. Un saludo a todos los compañeros y compañeras. Saludos especiales para el secretario de organización de Euskadi, Miguel Ángel Morales, para el secretario de organización de Vizcaya, Francisco Fernández, nuestro portavoz en Juntas, Iñaki Gaña, y a los secretarios generales de otras agrupaciones de la zona que nos acompañan también, Vio Correa Santurchi, Abanto, Zorroza, en fin, un saludo para todos. Y un saludo también a los periodistas de los distintos medios. Hoy no vamos a presentar al candidato socialista de la alcaldía de este Estado. Hoy presentamos a un alcalde. Porque el Partido Socialista es un partido de gobierno. Un partido en el que los vecinos y vecinas de ese Estado confían para sacar el pueblo adelante y no nos podemos permitir un mero figurante que encabece legalmente una lista electoral. Necesitamos una persona capaz de hacerse cargo de forma inmediata del Ayuntamiento y de sus problemas. Afortunadamente somos una gran agrupación, con muchas mujeres y muchos hombres capaces y dispuestos a asumir esa responsabilidad. Por eso la dificultad no ha estado en encontrar un candidato, sino en decidir quién de todos era el más adecuado. Bendito problema tener que elegir entre los mejores. Hoy vamos a presentar a vos esta barra de 49 años, que aunque la juventud es relativa, representa sin duda la renovación generacional. Pero sobre todo, la renovación es la forma de enfrentarse a la tarea política. Un cambio de actitud y de mentalidad que seguro va a caer ante la población. Y lo hará porque no es una pose. Es un convencimiento profundo de que sabe lo que quiere y sabe cómo hacerlo. Ha venido a cambiar la forma de hacer política en ese Estado. No renuncia a una historia la del Partido Socialista que nace en este pueblo a finales del siglo XIX. Pero con esas bases presenta una política socialista del siglo XXI. Una política que mira a la ciudadanía, que se abre a la sociedad y que sirve para resolver los problemas de la gente. Como seguro que luego me lo vais a preguntar, haré mención también a su currículo. Estamos ante un hombre que es diplomado en enfermería por la Universidad de Navarra, la pública. Ha trabajado en los hospitales de Bataca, Unicruces y en el Centro de Salud de Margonzaba. Y también en el Hospital de Involada, en Barcelona, donde ha sido supervisor de enfermería. Ha impartido cursos de atención domiciliaria y ha desarrollado casi toda su labor profesional en la enfermería quirúrgica. Esta es su profesión. Su pasión son las nuevas tecnologías. Internet, desarrollos web, redes sociales... Su formación en este terreno le ha llevado a ser responsable de nuevas tecnologías y adjunto a la Secretaría de Organización del Comité Local del Estado durante dos años, antes de pasar a ser secretario de Organización del Partido Socialista en este municipio. Esta labor orgánica la compagina con la institucional, como concejal del Grupo Municipal Socialista y portavoz en la Comisión de Públicas. Su nombre es Luis Felipe Finker Enorubil. Para los amigos, simplemente, Luis F. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Muchas gracias por estar aquí acompañándome en este acto para la candidatura a la Secretaría de Estado. Muchas gracias también a Miguel Ángel, Francisco, a Aníbe, a la próxima alcaldesa de San Turce, por estar con nosotros. Compañeros y compañeras, me presento ante vosotros, dejando bien claro que no vengo de la mano de la legislación. Creo, por el contrario, que los valores que representamos son los únicos que pueden cambiar e impulsar un nuevo modo de entender y hacer política. Es el modelo que es el modelo que la sociedad nos demanda y es el modelo que es el modelo que la sociedad nos demanda y por razón. Las cosas han empezado a cambiar y van a seguir haciéndolo en profundidad, pero siempre de la mano de la ciudadanía. Creo, sinceramente, en una política transparente, impecable, donde la conexión político-ciudadano nos sea nuestra prioridad. Nuestros valores profundos nos recuerda en términos como la igualdad, la solidaridad, la justicia y la libertad. Valores, todos ellos, que son nuestro ideario político desde hace más de 135 años. Este no es un proceso real. La sociedad nos exige un partido más cercano, más ágil y, sobre todo, más útil. Y nosotros somos un grupo de personas honestas, comprometidas, capaces, unidas y dispuestas a que la política sirva de verdad a la gente. Si cuento con vuestro apoyo, seré un alcalde para todos y para todas, sin más sacaduras que las que emanen de todos los poderes ciudadanos y sus demandas. Quiero, y si me elegís, así será, ser vuestra voz durante los próximos cuatro años, partiendo de una convicción profunda. La puesta en marcha de modelos de participación ciudadana, que nos permitan visualizar y resolver los problemas de nuestro pueblo. Si cuento con vuestro apoyo, haré del Ayuntamiento de ese Estado un ejemplo de participación y ciudadanía. No tengo pasado político. No soy ningún rehén de algo o de algo. No tengo más experiencia política que la de llevar nueve años afiliado al Partido Socialista y casi dos años como concejal del Ayuntamiento de ese Estado. Este es todo mi agaje político. También, debo decir que nadie me ha obligado a ser candidato. Nace de una reflexión profunda, muy profunda, y de unas ganas enormes de cambiar la relación de poderes en la política principal. Vivimos en una etapa donde los políticos somos reclamados para que las demandas ciudadanas sean reconocidas y puestas de una vez en marcha. No sirven compromisos incumplidos. Programas electorales vacíos. Tan solo sirven realidades y compromisos para que los vecinos vean lo que realmente se hace en el Ayuntamiento. Se acabó el dar la espalda a la ciudadanía. Se trata con el contrario de ponerse en primer lugar de las reivindicaciones sentidas por los vecinos y las vecinas. Mis argumentos políticos se basan en lo siguiente. Despacho abierto a todos los ciudadanos y ciudadanas. Yo, tan solo soy su representante, y además, temporal. Política de participación ciudadana activa. Los barrios y sus reivindicaciones en primer lugar. Y el alcalde con ellos. Política informativa total para que la ciudad alínea posea bases sólidas para participar. Una política transparente, íntegra, imparcial, honesta y de respeto a todos los ciudadanos y las ciudadanas. Como reclama nuestro pueblo. Una de mis máximas será la de exigir a los poderes públicos, diputación, gobierno vasco, gobierno central, respeto, participación e involucración. No estamos para pedir limosnas, sino para reclamar una justicia distributiva. La democracia comienza en los poderes locales. La política tiene que ser, necesariamente, más cercana a los vecinos y a las vecinas. Si estos no se sienten partícipes de los problemas del pueblo. Si sus políticos no dan la información y participación necesaria, fallan los cimientos del propio sistema. Este programa, del cual estamos avanzando sus bases, pretende contar con todas las voces del pueblo. En ese estado tenemos un tejido asociativo muy arraigado, y a ellos me voy a dirigir. Voy a solicitarles su ayuda y colaboración mediante pueblos abiertos de participación. Deben tener, por parte de los poderes públicos, un respeto a sus propuestas y transformarlas en cauces de diálogo federal. Yo, como alcalde, facilitaré toda la información para que los problemas sean discutidos mediante bases de conocimiento. No se puede opinar si no se está informado. Y no se puede participar si se desconoce de lo que estamos hablando. Es básica esta información para ser ciudadano. Y es obligación del alcalde poner los medios en marcha urgentemente para que fluya la información y dé lugar a propuestas con los siguientes. Ciudadanos, ciudadanas, yo no quiero un programa de promesas. Quiero un programa que se pueda cumplir, que sea el emprión de un movimiento democrático y ciudadano que nos permita exigir y volver a tener los derechos de los que disfrutábamos. Si yo cuento con vuestro apoyo, me comprometo a hacer de ese Estado un pueblo donde los comportamientos cívicos sean la guía, donde el civismo no sea un referente. Para ello, tenemos que dedicar más recursos a la seguridad, a los educadores y a hacer de ese Estado una ciudad más abierta. Durante años, ha habido muchos interesados en presentar a ese Estado como un gueto de la delincuencia. Y yo, como se está o Tarra, os digo ¡Eso es mentira! Pero eso no quiere decir que ese Estado no tenga problemas. Los tiene. Pero los tiene como el resto de los municipios de Vizcaya. Y por lo tanto, hay que actuar con más medios y mayor firmeza para desterrar la delincuencia, las actitudes cívicas y los comportamientos de los. Porque ese Estado no es así. Cambiaríamos la idea que tienen de nosotros en otros lugares, combatiendo también esa campaña de desinformación que ahora se vuelve contra los que los han creado. Al Estado se le debe conocer los sus valores pacíficos, solidarios y participativos. Esto es básico a la hora de resolver los problemas. El alcalde, a la cabeza de todo el pueblo, será el encargado de llevar, a través de campañas de información, la verdad de ese Estado y sus vecinos y sus vecinas. Ya es hora de decir la verdad y combatir el incipismo desde bases democráticas y no desde los aledaños de los intereses electorales. Vecinos, vecinas, yo seré un alcalde para toda la ciudadanía. La política municipal, que antes definíamos como la más cercana a los ciudadanos y a las ciudadanas y que desprende valores propios, debe contar también con instrumentos, a veces olvidados, pero que deben marcar comportamientos profundamente éticos. Sí o sí no valen medias tintas. No vale decir que algunas decisiones forman parte de una especie de secreto para no hacer partícipes a los vecinos y a las vecinas. Eso no lo voy a permitir. Vecinos, vecinas, si Estado será conocida por sus valores participativos y al mismo tiempo por tener instrumentos de control para que aquí no suceda que la ciudadanía no tenga información suficiente para valorar actitudes ante los problemas que se puedan plantear. La política de cercanía marcará mi mandato. No renuncio al pasado. Este pueblo está creado en base a sufrimientos de la gente en busca de trabajo y libertad. Este pueblo multicultural, que siendo vasco, también es gallego, andaluz, castellano o de cualquiera de las comunidades españolas. Este pueblo no puede olvidar el sufrimiento de nuestros mayores que se han dejado la piel por una lucha que no puede ni debe quedar en el olvido. A ellos les debemos todo. Todo lo que somos. Los valores democráticos y los valores ciudadanos. Con ellos debemos ser justos, cercanos, pero por encima de todo, solidarios. La solidaridad empieza cuando se reconoce la gran aportación que generación tras generación nuestros mayores han puesto para que ese Estado sea un pueblo lleno de valores y lucha contra todas las dictaduras. Este es un pueblo pleno y a mucha honra debemos sentirnos orgullosos de nuestro pasado. Pero para que el futuro sea lo que todos y todas deseamos, los poderes públicos deben acordarse, y yo así lo haré, de que la vida es una continua lucha por la libertad, el trabajo y los derechos ciudadanos. ¿Has Estado? El Gobierno Vasco, la Diputación y el Gobierno Central tienen que dotarla de los instrumentos necesarios para que vuelva a florecer. Es una exigencia, nos lo deben, y si son justos, nos tienen que devolver el esfuerzo realizado por los vecinos y las vecinas de ese Estado, los que están y los que nos han dejado. Será una reclamación continua hasta que nuestro pueblo vuelva a tener los recursos suficientes. Quiero solidaridad, y no palabras vacías por parte de aquellos que nos gobiernan. No os olvidéis, voy a estar vigilante y en primer término en todas estas reclamaciones. Ciudadanos, ciudadanas, me voy a recorrer todo el pueblo y sus asociaciones hablando de política. Pero política con mayúsculas. Política donde la corrupción no tenga lugar. Donde la solidaridad sea una vía. Donde la violencia sea un signo del pasado. Donde el trabajo sea una reclamación constante. Donde los vecinos se sientan involucrados en un proyecto participativo. Donde la información fluya por todo el Ayuntamiento para poder debatir sobre nuestros problemas. Esa es para mí la gran política. La que de verdad interesa a la ciudadanía. La que marca el día a día. La de los logros que nos permiten presentar a ese Estado como un pueblo lleno de valores cívicos, de convivencia, paz y libertad. Antes de finalizar, deseo transmitir un mensaje de ilusión. Esa ilusión que me hacéis llegar todos los compañeros y compañeras y la población en general. ¡Vamos a ganar estas elecciones! ¡Vamos a ganar estas elecciones! El Partido Socialista será el instrumento sobre el que pivotará, una vez más, el cambio en ese Estado. Yo estoy seguro que vamos a conseguirlo. Quiero devolver, en forma de pasión por el cambio real, la ilusión que me estáis dando. El apoyo impondicional que me ofrecéis. Deciros también que esta es una campaña para transmitir valores desde el conocimiento de la realidad ciudadana. Con el trabajo como materia y con la ilusión por el cambio profundo. La unión de todos y todas en pos de un sentimiento común será la guía que nos servirá para hacer ver que las políticas cercanas son las que realmente tienen valor. Es importante esa relación con los vecinos y con las vecinas. Esa es la base de mi campaña. Cercanía y conocimiento de los problemas. Seguiría hablando con calma. Yo soy una persona para compartir las preocupaciones a través de las palabras. A través de la comunicación será posible volver a resolver las necesidades de ese Estado. La política no puede estar basada en gritos. Yo explicaré el programa. El surgido en las reuniones con vosotros. Es, en definitiva, vuestro programa. Esto es lo más importante. Y eso es lo que espera la ciudadanía de todos nosotros y todas vosotras. Sin gritos. Mirando a los ojos a los vecinos y a las vecinas. Pero con el impulso y la firmeza que me da el conocimiento de la realidad del impuro. Vamos a conseguirlo. Y es una obligación que lo notéis. A lo largo de estos meses, hasta las elecciones, me iréis conociendo más. Y veréis que la calma es síntoma de pasión. La ocasión con la que defenderé este proyecto. Buenos días y muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.